Durante varios días, y le hicimos seguimiento a través de los titulares, que varios días estuvieron encadenados activistas en pro de la comunidad LGBTI a las puertas de la Defensoría del Pueblo, con varias exigencias, la verdad. Una de ellas, permitir el cambio de nombre de acuerdo a su orientación. Por cierto, que era ley vigente desde 2009, pero que no se cumplía, como aclararon. Y lo lograron, al menos este punto lo lograron. Y por eso queremos conversar esta hora con Tamara Adrián, profesora, abogada, doctora en Derecho Comercial Activista de Derechos de la Diversidad Sexual. También, Tamara, muy buen día, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Tamara, esta conquista de la comunidad, ¿cómo la reciben? Bueno, mira, como tú decías, la ley está vigente desde el 1 de enero del 2010, es decir, debió para 13 años, y el Consejo Nacional Electoral le permitía este derecho a personas cisénero, es decir, a personas que no eran trans, pero no a las personas trans. Sin embargo, esto no es suficiente. Esto no es un reconocimiento de identidad, porque es un simple cambio de nombre. El simple cambio de nombre no implica el cambio de sexo. Es la documentación que es el estándar americano que hoy aplica en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y también en Perú, pero por vía judicial. Es el estándar que estableció la Corte Interamericana para Derechos Humanos en sentencia. Tamara, perdón, a ver si entiendo bien, quiere decir que una persona, Luis, desea cambiar su nombre a Carolina, puede llamarse Carolina, pero en la cédula va a aparecer sexo masculino. Exacto, entonces, ese no es un reconocimiento de identidad de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que existe, pero es un pequeño paso, es decir, digamos que una persona que es un hombre trans, es decir, nació una mujer, pero se identifica como Aarón, que de hecho es una de las personas que se ató frente a la Defensoría del Pueblo, pues resulta que va a buscar trabajo y le cuesta muchísimo, va a buscar una vivienda, le cuesta muchísimo, va a tratar de inscribirse en un centro educativo, prácticamente es imposible, por lo cual en la práctica los derechos más fundamentales de la comunidad trans quedan cercenados por esta falta de derechos. Leí ayer que son diputados que ofrecieron obligar al CNE a aceptar estos cambios, de hecho el próximo miércoles 10 personas harán su cambio de nombre de forma simbólica, esto de que diputados obliguen al CNE, ¿lo ves factible? Bueno, ya veremos, cosa veré de Sancho y ya veremos qué va a pasar, porque hasta ahora no ha habido solamente esta promesa. Sí, no era la única exigencia, comentaba yo en la introducción, Tamara, Adrián nos acompaña, también hablaron estos activistas del matrimonio igualitario que está en el tapete desde hace años, otra exigencia es anular la condena a las relaciones homosexuales en los corteles, ¿no ha habido avances en ese sentido? No, no, y otra que es importante también, hay una sentencia que es la única que presenta un relativo avance del Real Supremo de Justicia en Sala Constitucional, que es la que reconoce la comaternidad, esa sentencia dice que tiene carácter vinculante para cualquier otra pareja de personas del mismo sexo que quiera inscribir a sus hijos con dos madres o con dos padres, pero de nuevo, el Consejo Nacional Electoral, como órgano rector del Registro Civil, se niega a aplicar lo que dice el Tribunal Supremo, que es vinculante. Claro, Tamara, no hacerlo, no lograr estas conquistas terminan inhibiendo a quienes... Tienen una inclinación distinta, no reconocer sus derechos inhibe, cercena y en cualquier ámbito. Me refiero a que no es solamente, por ejemplo, las relaciones homosexuales en los cuarteles, es como bien decía una institución de educación o lograr un apartamento en alquiler, ¿no? Es correcto. Bueno, el tema... Venezuela es el único país que habla hispana que tiene una norma que criminaliza las relaciones de personas del mismo sexo, aunque de manera limitada solo al ámbito militar, ¿no? Exacto. Pero efectivamente no tiene políticas públicas de inclusión en el área educativa, en el área de vivienda, en el área de salud, en el área de seguridad ni en ningún otro aspecto. Bien, muchísimas gracias, Tamara, por estos minutos de esta mañana, ¿eh? Muchísimas gracias. Feliz día, que estén muy bien. Tamara Adrián es profesora, es abogada, es doctora en Derecho Comercial, es activista de Derechos de la Diversidad Sexual. Son las 6.46 minutos antes de abordar el panorama internacional. Permítame en publicidad.